... Investigadores de las universidades de Granada y Málaga... ...han conseguido transportar un fármaco antitumoral... ...en microcápsulas huecas... ...el fármaco es uno de los más eficaces... ...frente al cáncer de mama... ...pero sus efectos secundarios limitan su uso... ...con este sistema para transportar el fármaco... ...se evitarían efectos secundarios. Hemos desarrollado una serie de microgeles... ...que han sido capaces de encapsular este fármaco... ...y a mí me gusta llamar los nanotransportadores... ...o nanocápsulas... ...que han mejorado el efecto de este fármaco. Los microgeles huecos se han generado a partir de núcleos de oro. Generamos esas partículas a partir de un núcleo de oro... ...después el núcleo de oro se elimina... ...y queda la partícula hueca que es donde se puede encapsular... ...ese donde se puede meter ese fármaco... ...mantar una carta por correo siempre se mete en el sobre... ...es algo parecido, el fármaco se mete en el sobre... ...que es la nanopartícula... ...¿por qué? Pues porque lo protege y permite enviarlo. Esta forma de uso del fármaco aumenta además su actividad... ...y permite que penetre de una forma más eficaz en la masa tumoral... ...de momento se ha ensayado con éxito... ...en cultivos de células tumorales de cáncer de mama. Esto se está haciendo a nivel experimental... ...por lo tanto no es aplicable todavía a los pacientes... ...son biocompatibles... ...esto quiere decir que no presentan toxicidad... ...ni en las células normales ni tampoco en sangre... ...por lo tanto vamos a poder utilizarlos en vivo... ...y en segundo lugar hemos sido capaces de demostrar... ...que tiene o que provoca un aumento de la actividad del fármaco... ...frente al cáncer de mama. Ahora estudian añadir partículas electromagnéticas... ...a estos compuestos para poder monitorizar el fármaco... ...y dirigirlo mejor hacia las células tumorales.